Un juguete tecnológico es ahora la terapia para personas de la tercera edad que sufren de Alzheimer. Ombi, como se llama este felino de baterías, ofrece un poco de la experiencia real de una mascota sin la necesidad de los cuidados que implica tener un ser vivo en casa. Sí, sí, ella es adorable. La comunidad de cuidado de Rountree Gardens, en California, atiende a adultos mayores que sufren de demencia y Alzheimer, a quienes estos pequeños robots les ayudan a combatir la depresión y la ansiedad. Nuestra unidad es un cuidado de la memoria, por lo que los usamos para mayor comodidad. Algunos residentes tienen discapacidades visuales, por lo que la estimulación táctil es donde pueden acariciar al animal y distinguir que es un animal. Muchos residentes dicen que incluso olvidan que estas mascotas son de felpa, pero la necesidad de cuidados de una mascota puede significar una gran complicación para esta población. Él es una belleza. Me encanta. Se llama Goofy. ¿Te gusta el nombre? La efectividad de la estrategia ha hecho que el condado de Orange compre 200 de estos perros y gatos robots. Es un entorno hogareño. Muchos de nosotros tenemos animales en casa que nos brindan comodidad, alegría. Sentimos que tenemos a alguien allí, por lo que creo que eso ayuda a que se sientan como en casa dentro de Rountree Gardens. Esta terapia es utilizada al menos tres veces por semana, algo que cada residente de este centro espera con ansias, como un tiempo de relajación y contacto físico. Tony Cano, Voz de América.